Y bueno, nosotros ya estamos en tu intimidad, por supuesto, con el Dr. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, como siempre un placer estar con usted. Gracias. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que ya nos causó polémica antes de entrar en el tema. Efectivamente. Que es la gentileza y la caballerosidad. Bueno, te leo el título como es, Instrucciones mínimas de vuelo tan olvidadas, lo que hay que promover, gentileza y caballerosidad. Así es. Y no hablamos precisamente a nivel pareja, hablamos a nivel social. Efectivamente. Y de alguna manera también estamos hablando del imaginario, de estas fantasías que hemos construido como sociedad, a partir de estar consumiendo materiales que son básicamente pro norteamericanos. Es decir, creemos que la cultura anglosajona da las pistas, los elementos necesarios para construir una sociedad más liberal, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que lamentablemente promueven las psicologías baratas, es decir, las psicologías en donde todo se permite, en donde la confabulación o la discusión o la polémica o la conversación o la reflexión van a dar pie a resolver problemas, es eso, absolutamente una fantasía. Somos una sociedad conservadora, somos una sociedad sobria, somos una sociedad que aún tiene valores, no sé si afortunada o desafortunadamente, pero siguen ahí. Y en la sexualidad, ahí es donde se refleja más ese conjunto de valores y también ese conjunto de fantasías que resultan absurdas. Esto que estabas comentando de tu anécdota con tu amiga, que de repente te pide cosas que parecen gentileza, que parecen caballerosidad, pero que en realidad están dando cuenta de un intento, un estilo de sometimiento de la pareja. Si a esto lo llevamos a la sexualidad, al terreno de la almohada y la sábana, pues resulta un verdadero problema, porque entonces hay una exigencia que nunca se termina de decir, porque viene el problema de preguntar, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te lo mostró? ¿Cuántos hay antes que yo? Etcétera, 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 y los etcétera. Es lo que oigo en la clínica todos los días y que a veces realmente, con todo respeto para mis pacientes, pero promueve o la risa o el llanto, porque los modelos de sometimiento pueden parecer esto como parte de una dinámica de pareja, pero son sometimientos brutales, impertinentes. Doc, ¿cómo podemos diferenciar entre una relación llena de gentileza, llena de caballerosidad, amabilidad, armonía, y esta rara línea o línea tan divergente del sometimiento y del abuso? Porque, de alguna manera, uno no puede actuar papeles, que esto también lo comentábamos antes de entrar, uno no puede estar representando papeles a disposición de la fantasía del otro o de la propia. Es decir, cada vez que tengo un encuentro sentimental, un encuentro íntimo, no puedo estar pensando en la producción de cine para adultos y decir que eso es oportuno, pertinente y que me va a dar mucha información. Lo que me va a dar es un conjunto de fantasías en donde no veo lo que sucede con las personas que actúan en este tipo de producciones y que tienen todo un adiestramiento. Y entonces le puedo terminar pidiendo a mi pareja que haga algo para lo cual nunca lo había pensado, no está capacitada, no está habilitada, y lo que es peor, ninguno de los dos sabe cómo se hace y por dónde se hace. Pero bueno, eso, doctor, creo que se tiene, digo, te lo pregunto, como pregunta lo abro, creo que se tiene que platicar en el sentido de, bueno, yo quiero hacerlo por otro lado, yo quiero probar otras cosas, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O censurarlo como da? No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, el asunto es platicarlo. Yo no sé si sea negociable. Yo creo que es de si lo acepto o no lo acepto o al menos explícame cómo se hace antes de llegar a y qué es lo que esperas que se llegue. Sí, me parece que es importante la conversación, pero también en la conversación puede haber cosas que dejen ver una cierta dimensión de la pareja, del sujeto, hombre o mujer, en fin, cualquiera de las colocaciones de la sexualidad contemporánea, en las cuales haga dudar de que efectivamente estoy con la persona con la que originalmente me había encontrado o con la que establecí un vínculo sentimental. Pero eso, el hecho de estar, digo, no sé si les ha pasado, o sea, llega un momento que ya de una relación avanza tanto, lleva tanto tiempo, que pues uno se tiene que reinventar, ¿no? Porque si no caes en un aburrimiento. Sí, efectivamente, pero las reinversiones no implica convertirse en quimera, en monstruo, en sirena o en tritón. O sea, hay ciertas... Dentro de un mismo marco de acción. Dentro de un mismo marco. Porque en la clínica, de repente, me encuentro eso. Matrimonios que tienen 15, 20 años y que se están desbaratando. Y se están desbaratando tanto por una inercia de la repetición, de estar siempre como de costumbre y no romper ninguna regla o ningún acuerdo tácito o expreso, entre comillas, todo esto con respecto a la vida cotidiana o bien porque decidieron hacer un rompimiento absoluto porque alguien intervino, y estas son las psicologías baratas, alguien intervino y les dijo ahora lo que tienen que hacer es aventarse el salto del tigre desde el ropero y evidentemente la pareja voltea a ver de espérame tantito. O sea, ¿cómo? Y que... Pues es que ahora te tienes que maquillar de esta manera y te tienes que poner el vestidito de no sé qué. O sea, empieza toda esta imaginería, todas estas construcciones a la anglosajora que desestabilizan lo que yo conocí de mi pareja para descubrir que tengo una cosa extraña al lado de la cama. Por supuesto. Y que esa cosa extraña me puede saltar a la yugular en una de tantas. Ahora, Doc, y para cerrar estas preguntas que desafortunadamente se nos acaba el tiempo, ¿cuáles serían estas pequeñas instrucciones de vuelo? Fundamentalmente lo que tú señalaste, comentar, platicar, pero expresamente, sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, para saber hasta dónde puedo llegar, en dónde me debo detener y de qué manera mi pareja también tiene el derecho de pedirme cierto tipo de cosas, pero sobre todo, no presuponer, no estar en el sospechosismo típico de nosotros de dónde aprendiste, por qué lo aprendiste, con quién lo aprendiste. Sí, sí. Pues interesante. No esperar que una persona se convierta en algo que tú quieres, más bien, quieres porque quieres o no le entras. O no convertirte en eso que la persona no quiere que te convierta. Bueno, es mucho lo que tenemos que placer. Expertos en sexualidad ni nosotros. Exactamente. Cada cabeza es un mundo y para entenderla también se requiere un código muy particular. Exactamente, muchas gracias. Al contrario, siempre un placer estar con ustedes. Con usted también.